Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Te mostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida entera Quiero recordar cómo te perdí Tiempo de mirar Hacerte tan feliz que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que mueras Cómo comprobar que no soy quien fui Tiempo de mirar Tiempo de mirar Tiempo de mirar Si tienes fe en mí Que como yo te amé Tiempo de mirar Tiempo de mirar Tiempo de mirar Aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. Cuánto te quiero.